Nosotros, bien, vamos a competir de nuevo en las elecciones del 10 de noviembre, pero vamos a tener gobierno en diciembre, vamos a tener presupuestos generales del Estado en el primer trimestre del año y en esos presupuestos generales del Estado se incluirá y se incorporará la revalorización de las pensiones a nuestros jubilantes. Os digo, si tenemos razones, o teníamos, mejor dicho, razones el pasado 28 de abril para votar, yo creo que en esta ocasión tenemos aún más razones. Tenemos aún más razones porque, primero, lo que antes suponía una amenaza, hoy ya es una realidad. Hay gobiernos de los tres componentes de la derecha, allí donde pueden sumar. En segundo lugar, hay más razones porque estamos viendo cuáles son las amenazas del secesionismo en Cataluña, del Brexit o del enfriamiento de la economía. Y el único partido político que tiene equipos, tiene ideas y tiene proyecto es el Partido Socialista. A nuestros lados no hay nada, a la derecha no hay nada, a la izquierda tampoco. El único partido que puede garantizar eso, la justicia social, la convivencia y la limpieza, es el Partido Socialista. Así que os pido, compañeros y compañeras, un esfuerzo más. Estamos muy cerca ya de las elecciones. Entonces, yo os tengo que decir que piso la calle, piso y palpo también el pulso de la calle, entiendo perfectamente, oye, son tres procesos electorales en un año. Procesos electorales, además, muy intensos, como hemos vivido el pasado 28 de abril con las cosas que nos decían. El 26 de mayo y ahora esta repetición electoral. Pero ahora va a ser que sí. Ahora sí vamos a ganar de manera contundente, con más escaños, para que el 11 de noviembre tengamos garantía de que haya un gobierno y España echa a andar. Así que a por ello. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.